Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, en Oaxaca, un total de 931 mil estudiantes regresaron este lunes a las aulas. Padres de familia esperan que este ciclo escolar se cumpla sin contratiempos. Ayer maestros de la sección 22 de la CENTE acordaron iniciar clases en más de 13 mil escuelas de toda la entidad. No obstante, los profesores mantienen su plantón en el Zócalo de aquella ciudad tras replegarse y liberar ayer de las calles que lo rodean. Ellos protestan por las modificaciones que el gobierno estatal hizo a su anteproyecto de Ley Estatal de Educación.